Buenas tardes mis amores, pues mira voy a preparar unos tacos de papa dorados y aquí tengo 20 papas, ya las tengo cocidas, ya nada más las voy a machucar y aquí tengo tortilla, vamos a necesitar tortilla, voy a hacer también unas poquitas de tortas de papa, aquí tengo ya la salsa preparada para los tacos, tengo este pues vamos a necesitar este bueno para las tortas de pata aquí tengo huevo, voy a necesitar huevo, aquí tengo un jitomate picadito finalmente, tengo la mitad de una cebolla mediana picadita, vamos a necesitar sal, vamos a necesitar jitomate, cebolla y lechuga para la ensalada de los tacos, pues vamos a empezar, aquí tengo las papas y voy a necesitar una parrita de mantequilla y vamos a poner las papas aquí para machacarlas mis amores, aquí tengo con un machucador y la vamos a machucar bien machucaditas, todas, todas, vamos a necesitar sal y luego también le voy a poner la garrita de mantequilla mis amores para que queden bien ricas estas papas, ok? porque no quiero hacer largo el video, por eso ya las tengo cocidas las papas, ya nada más para machucarlas mis machucaditas mis amores pues, miren yo tengo toda la papa este machucada, le voy a poner la garrita de mantequilla también, vamos a agregar una barrita de mantequilla mis amores y la voy a remover ok? la voy a remover toda, como la papa esta tibiecita pues, y luego la mantequilla ya esta este, suavecita pues, ya queda bien así, nada más con remover, con moverla toda, ya tiene sal, ya le puse la sal mis amores y les salen unos tacos bien ricos así, con mantequilla, ok mis amores prepárenlo, vean que les va a gustar mucho estos taquitos y luego acompañarlos con una salsita verde y harto queso pues, como les dije mis amores que voy a hacer unas poquitas de torta de papa, pues voy a sacar, voy a sacar una poca de, de la que voy a hacer los tacos yo creo que con aquí y con esta, la mitad y mitad le voy a agregar un jitomate y la mitad de una cebolla mediana la vamos a revolver yo así las hago bien sencillito ok? las tortas de papa nada más con jitomate y cebolla y saben bien ricas pues aquí ya tenemos para hacer las tortitas de papa miren mis amores y también tenemos para hacer los tacos o flautas como ustedes como ustedes lo conozcan, verdad nosotros decimos tacos dorados aquí tenemos ya para los tacos y aquí para las tortas de papa mis amores pues ya aquí tengo todo listo miren ya tengo aquí tengo la lechuga jitomate, cebolla, queso fresco pues aquí miren tengo la salsa porque yo hice tres aguacates se me olvidó porque tenía que dejar uno para decorar pero bueno los hice y de modo y aquí ya tengo crema aquí tengo ya las tortillas calentaditas, verdad pues ahora voy a hacer los tacos o flauta pero se me ocurrió hacer unas quesadillas también y de la masa que voy a hacer que voy a hacer las las tortas de papa pues de esa voy a agarrar para hacer las quesadillas ok para nosotros estas son las quesadillas miren y le voy a poner unos dos palillos ok miren mis amores para que vean que con papa se puede hacer muchas cosas miren como quedan pero lo voy a hacer con esta que tiene cebollita y tiene jitomate y claro que le puse también este mantequilla verdad miren mis amores pero yo le pongo dos palillos porque no me gusta ponerle no me gusta ponerle otra cosa más que sea la pura papa voy a hacer unas cuatro quesadillas hay que ponerle mucha papa mis amores para que queden ricas ricas de papita verdad y ya tengo precalentando la cacerola con el aceite mis amores y ahorita la vamos a poner las las quesadillas la vamos a poner ahí ok mis amores la vamos a poner a freír nuestras quesadillas es que no le quiero hacer largo el video mis amores por eso ya ya tengo todo este todo ya preparado verdad pues miren vamos a poner a freír nuestras quesadillas voy a encerotar que es la otra más allá buenas tardes mis amores que están que están ustedes espero que estén bien todas que Diosito me las bendiga porque estamos en una situación muy difícil bajito 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 para que a fuego medio para que se le doren bonitas las quesadillas no se le la tortilla no se le queme verdad para que se vayan dorando poco a poquito voy a bajar un poquito más mis amores porque entre más bajito mejor prepárenos mis amores que estas saben bien ricas bien deliciosas y sobre todo con salsita verdad si uno la acompaña con salsa pues le salen más ricas bien 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 mira mi gente bella miren miren esto van a quedar súper deliciosas prepárenos prepárenos que son bien saquelitas de acción mis amores bien sencillitas y baratitas saben bien económicas y entonces pues ya con esta que tiene nada más mantequilla voy a preparar los los tacos o flautas como ustedes le llaman ok mis amores preparan sus taquitos mis amores que quedan súper deliciosas a jueguito lento para que se les vaya dorando para que se le doren bien bonitos a jueguito lento mis amores ok si ustedes doran los tacos a jueguito lento a jueguito lento les quedan bien deliciosos súper deliciosos ok mis amores miren miren mis gente se están dorando súper súper muy bien miren con jueguito lento ok es más más este más tardado pero quedan deliciosos y ricos las tortillas las calenten el micro onda mis amores ok yo uso la marca del popocatepé verdad para que queden ricas las tortillas los tacos miren mis amores esta es la clase de tortilla que yo uso para del popocatepé quedan muy ricos los tacos quedan unos tacos deliciosos súper deliciosos y si ustedes le ponen a la masa mantequilla más ricas más ricos están los tacos ok los tacos y los tacos los tacos Gracias. Mis amores, que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, que Diosito me los cubra con su manto bendito, mis amores, en esta situación que estamos del coronavirus, siempre hay que estar al pendiente de sus familias, hablan a mis amores. Para que no se sientan tristes y solos, porque hay veces que estamos solos por acá, ¿verdad? Pues ustedes saben, nuestra familia, ahorita es hora de reflexionar uno y de comunicarnos con nuestros familiares, para que sepan que estamos bien por acá. Pues miren que, unas quesadillitas, estas son para nosotros quesadillas, pues miren de papa, ¿ok mis amores? Y pues estas tienen, la papa tiene mantequilla y tienen jitomate, tienen jitomate y cebolla picadita, ¿ok? Pues estas ya las voy a sacar, y miren mis amores, aquí tengo el plato donde las voy a poner, para que se escuerran un poquito, quitarle la grasita de la... El aceite, ¿verdad mis amores? Pues miren, miren, ve que rica está saliendo, nada que se le quema a uno, un poquito lento. Y ahí voy a ir poniendo, y ahí voy a ir poniendo los taquitos también, o flauta, como ustedes prefieran llamarles. Miren mis amores, bien, que se están dorando muy bonita. Yo voy a subir un poquitito más, un poquito nada más, como quiera estar al pendiente yo de ellos. Ahí bien, mis amores hermosos. Aquí tengo el plato. Y voy a quitarles los palillos. Las quiero bien saquesitas, mis amores, ¿ok? Miren, quedan bien saquesitas. Voy a quitarles los palillos a estas. Para prepararlas. Para que vean cómo van a quedar de... Y aquí acá, ¿ok, mis amores? Ya están estas. Miren, mis amores, cómo están quedando. Miren los taquitos. O flauta, como ustedes le llamen, ¿verdad? Vamos a agregar los otros que tenemos aquí hechos. Vamos a agregar los palillos. Vamos a agregar los palillos. Y aquí tenemos... Voy a poner otra para poner espalda Miren mis amores que con la papa ya ves podemos hacer varias cosas Voy a hacer por decir tres cosas Las torcitas de papa Pues las quesadillas Las quesadillas y este Y las flautas o los tacos como ustedes quieran llamarlo Nosotros le llamamos tacos Miren mis amores Jitomatito, rico jitomatito Ay que ricos Cebollita miren mis amores Pues aguacate se me olvidó Hice toda la Toda la salsa Hice la salsa de puro aguacate Mis amores Es de puro aguacate las salsas Ok Le voy a poner Salsa Miren mis amores Salsa Cremita Miren crema Para que ricos mis amores Y le voy a poner el queso Y le voy a poner el queso Y le voy a poner el queso Quedó bien rico Me da bien Delicioso Mis amores Pues este Las quesadillas Y ahorita van a estar nuestros Tartitos Ok Miren como se están dorando De bonito Los tartitos Y ahora los tartitos Y ya Miren como se están dorando Y ya Miren como se están dorando Vamos a poner aquí las quesadillas. Para que no se le salga la papa, ponenle nada más en medio la papa, y medio, mero medio, que quede un dedo para acá, sin poner, porque cuando se están friando, pues se rega la papa y ya, pues ya queda bien, ok, mis amores. Gracias. Miren, mis amores, también pueden prepararse así, miren, una quesadilla, pues también se la pueden preparar aquí, miren. Así, miren, mis amores, una quesadilla, le ponemos un citamatito, le ponemos cebollita, le ponemos salsa, y le ponemos crema, miren, mis amores. Y, pues, quesito, y también así se la pueden preparar, ok, mis amores, miren, así, ok, miren, así también pueden prepararse. Miren. Miren. Ahí está. Ya vamos a sacar nuestros tacos, mis amores. Gracias. Vamos a poner los taquitos aquí, mis amores. Pues voy a poner cinco tacos, mis amores, miren. Vamos a poner jitomate, cebolla, y le vamos a poner salsa. Vamos a poner crema, y queso, mis amores, ok, queso fresco, miren. Miren, mis amores, pues así es como nos han quedado nuestros tacos, mis amores. Prepárenlos, son taquitos de papa, súper delicioso. Bueno, mis amores, que Dios me los bendiga en esta tarde tan hermosa y que pasen muy buenas tardes junto a su linda familia. Bye, mis amores, los quiero. Mis amores, pues miren, ya hice las tortitas de papa, miren, ya las hice. Solo le puse aquí, es de harina. Harina, ya tengo aquí el huevo batido, mis amores. Pues voy a hacer, miren, voy a empezar harina de esta, ok. Ya voy a empezar a hacer las tortitas, ya las tengo aquí, aquí listas, miren, preparadas para no hacer tan largo el video. Pues, vamos a empezar a freír nuestras tortitas, mis amores, ok. Miren. Ya tenemos caliente el aceite. Vamos a freír nuestras tortitas. Vamos a freír nuestras tortitas. Para que vean, mis amores, ¿qué? Con el, con el, con el, con el, con la papa se pueden hacer diferentes cosas, ok. Estoy dando diferentes opciones. Los saco, las pesadillas de papa. Y, pues, ahora, las tortitas de papa, ¿verdad? Solamente va a hacer un video, mis amores, ok. Un solo video para las, las tres cosas. Miren, mis amores, esto va a quedar súper deliciosa, ok. Preparen, mis amores, preparen sus tortitas de papa. Va a quedar súper, 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 súper deliciosa, ok. Miren, 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 mis amores. Y quedan bien enteritas. No se preparan para nada. Así como les, como les, como les puse a la receta. Así haguenlas. Como, como preparé la, la papa, mis amores. Pues así, ok. Los ponga un jueguito lento para que no se, para que no se queme, ok. Para que queden bien deliciosas. Miren, mis amores. Que con la papa se pueden hacer muchas cosas, ok. Miren, miren, qué bonita que van. Una cosa de ricas. Y aquí te, le puse este, servilleta. Para que, este, el recepto de grasa se les, se les consuma ahí, ok. Bueno, mis amores. Ahorita les voy a enseñar cómo, las voy a acompañar. Las tortitas de papa. Súper, 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 deliciosas. Las tortitas de papa, que quedan bien, bien enteritas, no se les, no se les asusten bien. No se rompen para nada. No se rompen para nada. Mis amores, vamos a quitarle el exceso de grasa. Miren, mis amores, están súper, 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 deliciosas. Quieren. Y las vamos a acompañar por, este, aquí tengo ensaladita, miren, con ensalada. Hice una ensaladita para, este, para acompañar las tortitas de papa. Y, pues, tengo salsa. Hice salsa también, este, de tomate. Miren, mis amores. Y, pues, miren, la vamos a acompañar así, mis amores. Esta salsa está súper, deliciosa, ¿ok, mis amores? Y, pues, aquí tengo las quesadillas, miren, mis amores. Miren. Y la podemos acompañar también con unas quesadillitas o con tortillas, como sean hechas a la mano o con tortillas, este. Miren, mis amores. Pues, así, miren. Sencillito, pero delicioso, ¿ok, mis amores? Bueno, mis amores, que Dios me los indiga y que pasen muy buenas tardes. Bye, mis amores.